Meme, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Rafael. Hola, Miguel, ¿qué tal? Buenos días. ¿Está bien? ¿Eh? ¿Está bien? Hombre, estando aquí estoy bien. Ya salgo, estoy cabreado, pero bueno, no pasa nada. ¿Cómo está? Hola, Miguel. Buenos días. Bien. Gabriel, ¿cómo está? Jodidillo, ¿no? Un poco. Solo un poco. Bueno. Bien. Alberto, ¿cómo está? Hola, buenos días. Fastidiado. Mucho, poco regular. Bastante. ¿Ya se vale? ¿Qué se puede hacer? No, no se puede hacer nada. Estamos hablando de fútbol. Si hablamos de fútbol, vamos a hablar de fútbol. ¿Qué se puede hacer? El fútbol toda la vida ha sido el mismo. No ha cambiado absolutamente nada. El tema de que uno va bien y luego pasa una racha mala. El que el entrenador está mejor, está peor. Que el otro puede tener que haberlo cambiado. El otro tiene que haber sido. Toda la vida ha habido discusión. Y toda la vida ha habido. Por eso el fútbol tiene ese atractivo que todo el mundo puede opinar y todo el mundo sabe más que el otro. Mi pregunta. Sí. ¿Usted hubiera destituido a Estevez? ¿Sí o no? ¿Se ha destituido? No. Entonces yo haría por lo que han hecho no destituido. O sea, no. ¿Usted no? Claramente no. No, no, no. Es decir, vamos a ver. Si aquí ahora, yo puedo decir ahora todo lo contrario. Hoy voy a decir qué es que diga. Todo lo contrario que lo digan todos los demás. No, no. Quiero que diga su opinión. La dirección que hasta ahora, hoy por hoy, nuestro presidente ha decidido, o la persona más importante ha decidido que siga, pues yo creo que tenemos que estar con él porque hace unas semanas... Pero no le estoy preguntando esto. ¿Qué está preguntando? Le estoy preguntando si usted lo hubiera destituido. Miguel Martínez Martínez. ¿A quién destituyo? Al entrador. ¿Se lo hubiera hecho o no? Al entrador, yo se lo hubiera tenido que destituir, a lo mejor lo hubiera destituido el año pasado. Si tuviese que destituirlo. ¿Cómo el año pasado? No sé. El año pasado llevábamos 8 o 10 puntos. Ah, el año pasado en la liga. No, sí. Hombre, no. No, pero digo yo, digo yo. Que si tú me preguntas ahora, tú hubieses hecho esto, yo como aficionado, a lo mejor lo hubiese hecho el año pasado. Digo ahora. No, ahora no. Ahora no, no. Rafael. Bueno, yo vengo aquí siempre para decir lo que yo quiero, o sea, lo que yo quiero. A ver, lo que yo quiero también, lo que pienso y lo que realmente siento, ¿no? ¿Es decir? Porque si no, la gente se aburriría ahí. Y no va por ti, perdón. ¿Sí o no? Yo sí. Sí, sin lugar a dudas. En dos palabras, ¿por qué? Y no, tampoco por echarle máxima culpa a él, todo lo contrario. Porque a lo mejor se merecería más de un jugador más culpa que él, ¿no? ¿A cuántos jugadores destituiría? No, ahora mismo a muchos, porque no están como tienen que estar. Realmente yo creo que ahora mismo están todos, la mayoría de ellos, muy atolondrados. O sea, creo que la categoría se le está quedando grande en estos momentos de presión. ¿Y antes se quedaba pequeña? Bueno, no. Miguel, lo que pasa es que cuando tú llevas una dinámica buena, jugadores de primera red, es lo que he comentado muchos amigos, y estás en una dinámica buena, sale todo, los jugadores intentan todo, pero ahora cuando es el momento de dar la cara, de intentar cosas, hay muchos jugadores que se están escondiendo, ¿no? Porque hay mucha presión, una presión que nunca han estado acostumbrados, y más en esta categoría. ¿El por qué cambiar a Estebet? Pues porque algo hay que tocar, algo hay que tocar en el sentido de, por lo menos, ir a un entrenamiento, ver una cara nueva, algo, algo, algo. Con eso me sobra, simplemente. Con un cambio de dinámica, sea como sea, pero ojo, ojalá no salves y me calle la boca, por supuesto. No estoy echando la culpa al míster, por lo contrario. Hoy lo único que yo quiero es un cambio de dinámica, porque es que no lo veo. Y él también ha hecho unas palabras que a mí me preocupan. Ahora voy, ahora voy, ahora voy a la análisis, ¿vale? Era un poco la introducción. No, no, simplemente no. Era un poco la introducción, pero si no, le voy a preguntar luego por esas palabras. ¿Me parece? Vale. Emilio, ¿sí o no la institución del técnico? No. No. ¿Por qué? Porque creo que tenemos a un pedazo de entrenador. Porque creo que es verdad que estamos en una dinámica jodida, pero creo que lo va a sacar para adelante. Creo que va a sacar lo mejor del mismo para revertir la situación. Y porque creo que el fútbol, como todo en la vida, hay que dar normalidad. No volvernos locos ni generar un drama, porque los dramas son otra cosa. Los dramas personales en la vida de uno. Y esto es fútbol. Y esto se trata de pasarlo bien, evidentemente, lo que está diciendo Rafa, hay presión, hay tensión, hay momentos de ansiedad. Pero no hay que volverlo, pero no hay que volverlo, pero no hay que volverse loco, el fútbol está para ir al campo a divertirse. Estamos disfrutando después de 60 años de un equipo en segunda división. De ver los rivales, de ver las aficiones que vienen, de ver nuestro campo como anima. Yo creo, sinceramente, que lo va a sacar adelante. ¿Quién lo va a sacar adelante? Sinceramente, si fuera de otra manera, si tuviera dudas, Miguel te diría, hostia, tengo dudas. ¿No tienes dudas? Yo, sinceramente, en este vez creo. Y creo, incluso, es verdad, momentos difíciles es cuando en realidad aparecen los, en este caso, hablando del entrenador, cuando aparecen los buenos entrenadores. ¿Crees que el asunto Ponce incluso le puede motivar? Yo creo que sí, sinceramente. El asunto Ponce, pero bueno, si quieres... Ahora voy, ahora voy, ahora voy, es la introducción. Gabriel, ¿sí o no? Mira, yo me mojo, pero en este caso tengo muchas dudas. Es decir... No lo tienes claro. No, porque mira, es cierto que en el fútbol está establecido que al final que tiene que pagar los platos rotos de una dinámica así es el entrenador. Eso lo sabemos todos. Yo quiero un revulsivo en el equipo y si ese revulsivo fuese un entrenador nuevo, pues respetando el trabajo absolutamente estupendo que ha hecho Estevez y su equipo, vale. Pero como eso no lo sabemos, ¿quién conoce mejor al equipo que Estevez y su segundo y demás? Nadie. Entonces es un equipo muy trabajado durante el año y que venga un entrenador nuevo ahora y no pueda ser ese revulsivo. Entonces tengo muchas dudas. Si tuviésemos una bolita de cristal y fuese ese revulsivo que necesitamos, sí, le damos las gracias a Estevez y le recordaremos siempre con mucho respeto y mucho cariño. Pero como no lo sabemos, Estevez es el entrenador que ahora mismo sabe de qué va el tema. Entonces yo en ese sentido tengo muchas dudas. Entonces, bueno, sí que es cierto que tiene que haber algo, un cambio. No sé si es un ultimátum que parece que ha habido, no lo sé. Pero algo tiene que ocurrir, evidentemente. Alberto, ¿cómo estás? Hola. Ya lo he dicho antes, fastidiado, pero vamos, fastidiado. Ahora, como parece que sea reiterativo repetir lo que se ha dicho aquí ya en tan poco tiempo. Pero bueno, cada uno tenemos nuestra forma de ver las cosas y yo siempre he intentado ser, el tiempo que vengo aquí a esta estatura, de ser muy positivo. Y sí, creo que tengo que seguir siendo. Yo tampoco lo tiraría. Vamos, no, no. Ni mucho menos. No. Lo que pasa es que, como soy en el aspecto de eso, soy bastante positivo, yo pienso que aún, o sea, que gracias a Dios aún tenemos seis partidos, seis partidos, para sacar seis puntos, cinco, que por qué no, si lo que pasa es que es el tema. Cuando llegan estas situaciones, todos sabemos que en el mundo del fútbol se cargan siempre al entrenador. Pero vamos, si aquí no se lo han cargado y le dan un margen de confianza hasta el domingo o hasta cuando sea, Alberto va a seguir con ellos porque yo le digo lo que ha hecho Gaby y lo que hemos dicho todos aquí, el mundo que nos han traído aquí después de tantos años sin estar en segunda división. Esos señores van a pasar a la historia del eldense. Cuando pasen muchos años nos acordaremos de ellos, la gente se acordará del entrenador y de las personas que nos subieron a segunda. No sabemos dónde estaremos, pero, oye, en el fútbol sabemos que lo que manda es la enmityadez. Y yo no quiero pensar que el domingo en Alcorcón se pierda porque puede ser que suceda lo que no queremos. Bien, esto es un poco como la introducción. Casi voy ya a las preguntas porque giran en torno a muchos temas y parecidos, claro. Y luego podemos seguir. ¿Va a contestar alguna de mis preguntas, M.M.? Sí, sí. Vale, me quedo tranquilo. Pregunta. Me gustó mucho Andone bajando balones y haciendo jugar en segunda de la jugada, pero es cierto que no sabemos qué hacer con el balón después. Juego muy lento y muy previsible. Dinámica nefasta. Miquel González, gracias. Vale. Me gustó Andone, pero luego no sabemos qué hacer el balón después. Juego muy lento, muy previsible. ¿Correcto, no correcto? ¿De acuerdo, no de acuerdo? Difícil pregunta. Difícil pregunta para analizarla en 15 segundos. ¿Se hace posible? Si se juega como se está jugando, está claro que... ¿Cómo se está jugando? No, como se está jugando. No quiero entrar si se juega por dentro, si se juega por fuera, o se juega para arriba. Si se juega como se está jugando. O medio bajo, medio alto, medio no sé qué. Conforme se está jugando ahora, está claro que a los delanteros, a lo que es la delantera, los balones le van a llegar con una presión, con suficiente tiempo que los defensas se pueden adelantar y pueden hacer cobertura y crear superior numérica a la hora de defender. Y pueden hacer virguerías. El Andoni, quien salga delantero lo tiene muy difícil. Lo tiene muy difícil. No, ahora no. Pues no es así. Vamos a jugar como al tiquitaca. Al tiquitaca. Si jugamos al tiquitaca, ¿tendremos potencia para jugar de abajo? Seguramente no. Es decir, presión hay. ¿Por qué? Porque no salen bien las cosas. Antes, pues tirábamos, hacíamos pases largos y por lo que sea circunstancia, por la falta, por lo que sea, pues se metía un gol. Pero lo que sí que está claro es que poco vamos a mejorar siguiendo la línea que vamos a seguir. Cuando digo la línea, me refiero hacia el entrenador. El entrenador, el hombre, no puede hacer de aquí al domingo las virguerías las puede hacer las justas. Y la justa es que tienen un balón arriba, que le peguen el coco a alguien y que entre por la escuadra. Porque es que lo que es querer acortarnos de hace dos meses no va a poder ser. Por desgracia no va a poder ser. Entonces va a ser un partido, estáis hablando de que si se juega, si se gana o no se gana, se tira o no se tira. Al entrenador no se tira. Al entrenadores o se van, como yo me fui, o se les da de baja. Eso de tirar, que para mí... ¿A quién le gusta la palabra? No me gusta la palabra. La de Dios tampoco. Por favor. Esa ya se lo quiero recordar a las personas que estaban con ese sentimiento hacia esas personas que el fútbol que nos perdona y el fútbol es muy corto en memoria y en todo. Pero es que es la realidad, es la realidad. Francisco Rosique. Es que no puedo discriminar la orden de preguntas porque si no me faltaría tiempo. Entonces vamos rápido. ¿Pensáis si Esteve está capacitado ahora mismo para sacar la permanencia del Deportivo en estos seis partidos que quedan? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Es que son preguntas difíciles. Estoy de acuerdo. ¿Pero tú lo piensas o no lo piensas? ¿O tienes dudas o no las tienes? Miguel, si he dicho antes que soy partidario de que se le diera de baja, pues es que pienso que creo que ahora mismo no veo a Esteve escapacitado. En el sentido, porque pueden ser muchos motivos o bien muchos jugadores pueden estar no de acuerdo con su sistema y no estar a gusto jugando. Puede haber muchos factores. ¿Tendrá que cambiarlo? Bueno, eso lo decide él. A lo mejor hay jugadores que están pensando que ese sistema no se lo ha adecuado y no se lo dicen al míster también. O sea, es que puede pasar muchísimas cosas. O pueden pensar que no le gusta el sistema, pero también pueden pensar que es mejor que siga. Claro. Porque que viniera otro con lo poco que queda. Que tú puedes estar no de acuerdo con el entrador, pero pensar que lo mejor para salvarse es que se quede. Porque cada persona, cada jugador tiene su mentalidad y bueno, hay gente experta, hay gente que no es experta, hay gente que está jugando, hay gente que no está jugando. Entonces, Miguel, yo lo único que pienso es que nos hemos metido en una vorágine muy mala, muy mala, que estamos en la recta final total de la competición y estamos ahí metidos. Ahora, cualquier fallo, antes teníamos un colchón, sí, el colchón ya se ha acabado y estamos en una situación muy peligrosa y es que, por eso he dicho, Miguel, que yo me guío en estas situaciones por dinámica, si no es por echarle la culpa, insisto, al entrador, claro, evidentemente, como ha dicho Gaby, siempre se paga... ¿Quién quiebra esta dinámica? Claro, siempre la paga el entrador, y es la cruda realidad, ¿vale? Y es como he dicho yo... Pero esta propiedad, esta propiedad desde que llegó, nunca ha destituido a ningún entrador. A mí me parece correcto confiar, pero hay veces, siempre hay una primera vez, estamos en segunda división y el defender sería un palo muy gordo, ¿no? Porque todo lo conseguido ha sido un trabajo durísimo que ha costado y llegar aquí y ahora bajar sería otro palo gordo. Y no pensemos en eso. No, no, pero bueno, Miguel, hay que pensar en todo también. Desde luego que no quiero que pase, pero evidentemente, si tú ves al Eldense, queramos que no bajar, sería un palo muy gordo y para el club sería... ¡Ojo! Da miedo hasta pensarlo, Rafael. Claro, claro. Una cuestión. Nos promete que antes de acabar este programa va a expresar su opinión sobre el por qué no se ha destituido a este vez o no lo va a decir. Se lo piensa bien. Vamos a ver. A ver. Señor entrenador, balance. Vamos a ver. El balance que le voy a dar es el que dice la Biblia. Respecto a las opciones de gol del Deportivo y de los tiros a palos el pasado a portería el pasado domingo. Mi pregunta es si con este bagaje es suficiente. Podría haber sido suficiente, claro. Aunque yo creo que era más bien un 0-0, pero esta es mi opinión, solo mi opinión. Me interesa la suya. Aquí, en la primera parte, hubo un tiro fuera de Chapela. Otro de Andone cruzado en un regalo del equipo visitante. Por cierto, el pasador es el tan criticado Pedro Capó, por cierto, por recordar al pasador. Carlos Hernández, un remate de cabeza que lo sacaron de palos, más o menos. En la segunda parte, un tiro de Sergio Ortuño que paró el portero, después de la acción de Chapela. Alex Sanko Carlos Hernández cabeceó y paró el portero en la segunda parte. Un tiro de izquierda de Kirin Montes que recordarás perfectamente en la segunda mitad. Y un tiro final de Soberón en el alargue ya... Este es el bagaje real, según la Biblia, del Deportivo a portería el pasado domingo. ¿Suficiente? ¿Insuficiente? A ver, Miguel, yo, en mi opinión, jugando en casa, es que el equipo, bajo mi punto de vista, por la forma que yo tengo de entender el fútbol, a mí me gusta que... A mí el planteamiento no me gustó. El tema de... ¿Los tres centrales no? No. No, creo que Andone, en este caso, creo que para que juegue Andone tiene que estar acompañado bajo mi punto de vista de un delantero centro más delantero, ejemplo, Soberón. No sé si estará... Pero Soberón no está en condiciones. Bueno, pues, buscas alternativas como... ¿Cuánto no jugó? ¿Cómo puede ser cuánto? Bueno, eh... Le he tocado su figura sensible, prosiga. Pero, eh... Oyorquen, no sé, meter... Yo creo que con Andone tiene que jugar un delantero al lado. Mi perspectiva. En vez de medias puntas como Chapela o Bernal. Creo que, sobre todo en casa, eh... Juego por banda, jugar con dos extremos, eh... Generar profundidad, generar dos jugadores rápidos. Sí que puede ser que los tengamos, Miguel. Eh... No sé, a mí, tema de para casa, para jugar en casa, ahora mismo, creo que el deportivo tiene que ser valiente. No tiene que haber miedo a perder, ni tanta presión. Yo entiendo, o sea, estamos hablando y es verdad, estamos en... Miedo a perder para luego recibir un gol de verbena, pero bueno. Claro, pero al final, estamos hablando de que nos hemos metido en una espiral, parece que estamos hablando mucho, es que hay que ganar, es que hay que ganar, no. Yo, sinceramente, vale, pero yo tengo otra perspectiva del fútbol, a mí me gusta, a mí me gusta el rock and roll en el fútbol, me gusta el partido... Ahora, en esta tesitura... Buah, Miguel, yo ahora mismo me ponen como entrenador y disfrutaría, es decir, me la voy a jugar a partidos, es decir, el aburrimiento de partidos, de no me juego nada, si me juego nada, no, vámonos al rock and roll, que es lo chulo. Pero Emilio, Miguel... Usted sabe bien que no es lo mismo estar fuera que... Vale, pues cambio... Hombre, claro, pero también es cierto que desde aquí hablar es muy fácil, yo lo entiendo, pero se trata de cambiar la personalidad, cambiar la mentalidad del equipo, cambiar la dinámica, se cambia... ¿Te puedo dar lo que me dice Francisco Javier? Sí, sí, claro. Me dice, para mí, 4-3-3, Makay Abad, Monsalve Hernández, Alex Martínez, Sergio Ortuño Timor Mateu, Juanto Andoni Chapela, sobre todo gente con muchos, entiendo que dice huevos. No creo, Miguel, no sé si... ¿Qué opinas? Yo opino que no creo que sea un problema de alineación en cuanto a que quito un jugador, pongo otro... Bueno, hablo de un esquema incluso. Sí, sí, ya, de 4-3-3, bueno. Yo ahora mismo creo que es un problema, sinceramente, creo que es un problema de mentalidad, de que, y de suerte también, hombre. Sí, influye todo. La suerte no se entrena, en teoría. Influye todo, estamos ahora mismo en un tramo de temporada en el que al final cae el cruz, pero eso se cambia, sinceramente, se cambia con el optimismo de decir, vamos, son seis partidos, vamos a por ellos, pero vamos a por ellos sin miedo, sin miedo a perder. Al final, Miguel, mira, yo al menos la forma que entiendo de entender el fútbol, y siempre la he entendido, ya sea en segunda, ya sea en primera red, ya sea en segunda regional, el fútbol, cuando hay miedo a perder, tienen más posibilidades de perder que de ganar. Si tú el fútbol la afrontas al hecho de decir, no deja de ser un deporte que es para entretener, es verdad que estos son profesionales, los jugadores y el cuerpo técnico son profesionales, y es verdad que se están jugando su profesión. Pero con respecto a nosotros, ¿tuvo miedo a perder el Deportivo de Salida ante el Alba? Está teniendo miedo a perder, pero por la presión. ¿Y si le dan la vuelta, Miguel? ¿Y si, sobre todo la mentalidad de la afición? Dices, coño, son seis partidos, escucha, Miguel, que pierdes en Alcorcón, y dices, vale, voy a perder en Alcorcón, pero luego, espera, espera, Miguel, el lunes, todo el mundo nos iremos a trabajar, y si cambiamos la mentalidad, que yo entiendo que es muy fácil hablar, pero dices, vale, el de ganarse primero, vamos a ponernos el reto de ganarle al Leganés en casa, el presi nos ayuda, ¿cómo nos ayuda el presidente? ¿Cómo? Llenando el campo, yo con el presidente no tengo ni un solo pero, creo que está actuando como debe actuar, llenando el campo contra el Leganés, 5.000, el Leganés no van a traer 700 o 800, no, 5.000 personas, había mil seguidores del Alba, lo que parece imposible, yo te hablo del Alcorcón como ahora luego del Leganés, 5.000 personas, lo que parece imposible que el Leganés no, ¿por qué no? Vamos a cambiar el discurso, vamos a cambiar el hecho de... ¿Y cómo llenamos el campo? ¿Cómo? Porque lo primero que hay que hacer es ganar al Alcorcón, porque si me dice usted que no se gana al Alcorcón, va a ser más difícil que usted llene ante el Leganés. Yo te hago claro que si cambiamos la vida, Miguel, y se tiene que ganar. Si nosotros perdemos al Alcorcón, el Deportivo se puede salvar. Si tú llenas... Aunque se pierda. Si tú cambias el debate, el discurso, y le metemos el sí se puede con 5.000 personas, yo te digo a ti que el Leganés aquí cae, pero bien caído. Y si tú, el partido del Levante, le das 300 entradas a los del Levante, sintiéndolo mucho, y metemos otras 5.000 personas, con el discurso del sí se puede, y en vez de con un discurso de derrotista, de bueno, ya veremos, es que hay que ganar, hay que ganar, claro que hay que ganar. Eso lo sabemos absolutamente todos. Es que si no ganamos, vamos a bajar. Eso lo tenemos claro. Vamos a cambiar el discurso. Usted ha dicho que no. ¿El qué? Que aunque no se gane en Alcorcón, se puede permanecer perfectamente. Lo tengo claro. Lo tengo claro, pero es cambiar el discurso. La mentalidad. La mentalidad. El que los jugadores jueguen sin miedo, Miguel. El no hay miedo a perder. Es difícil. Usted lo sabe. Es difícil. Pero usted sabe perfectamente que si se gana en Alcorcón, cambia todo, hombre. Si se gana en Alcorcón, cambia todo, hombre. Y se puede ganar y se debe ganar en Alcorcón, hombre. Pues claro que sí. Pero cambia todo. Todo esto que estamos hablando cambia. Y Estevez volvería a ser, no digo la palabra, no la digo. Mira, Miguel, los jugadores aquí en Elda tienen una cosa que creo que es muy positiva para ellos. Te pido brevedad, Emilio. Sí, ya con esto termino. Es muy interesante, pero... La afición del deportivo, yo creo que el domingo no les obliga a decir tenemos que ganar sí o sí porque si no... No, no. La afición del deportivo, yo creo que, conociendo un poco lo que creo porque soy aficionado al deportivo durante toda mi vida, creo que lo que le vamos a exigir el domingo a los jugadores es ser valientes. Igual que al míster. jugar sin miedo a perder y darlo todo. Y si luego hemos perdido, hemos perdido. Pero ir a por ellos y empezar a creer y empezar a querer. Vamos a cambiar un poco el debate es que... No, yo negro no veo a mí jugar al fútbol para un partido en el que no te juegas nada. A mí me gusta el movimiento. Vale, ahora nos hemos metido en esta tesitura, vamos a cambiarlo y vamos a ir a por ellos. Y si perdemos el domingo no pasa nada. Trabajar más si cabe para ganar el partido del Leganés. Y así es como creo que se tiene que salir en este caso del Bache. Me encanta tu mensaje, Emilio. Vale. Pero usted sabe positivamente que esto no es solo fútbol. Bueno. Afortunado, lamentablemente. Entonces, si no se ganara, que se tiene que ganar, insisto, estoy partiendo de una premisa en la que no creo, si no se ganara, si ha habido ya nervios esta semana, imagínate. Entonces, estoy de acuerdo contigo, no pasa nada, pero hay que ganar. Claro, Miguel. Hay que sumar. Hay que ganar. Sí o sí. Lo típico sabes que es, Miguel. Lo que cualquier equipo que va a bajar de categoría es lo que realmente, seguramente, todo el mundo suele hacer. Es decir, a falta de cinco partidos empiezan los nervios, se tira un entrenador, no se tira, se cuestiona o se no cuestiona. Y ese equipo al final termina bajando. Coño, hace algo distinto. Es decir, cambia la mentalidad de forma distinta. ¿Y por qué se habla? Si yo fuera el presidente... ¿Y por qué se habla de Dani Pons? ¿Y por qué Dani Pons? ¿Y por qué? Llega a este punto... No me... Vale. Pero llega a este punto... Si aquí dijéramos todo lo que pensábamos, no salimos. Que yo creo que lo va a hacer, y ya con esto termino. ¿Qué va a hacer? Yo sinceramente creo que el presi lo va a hacer. ¿Qué va a hacer? Va a decir, mantengo al entrenador hasta el final. Muy bien. Es una decisión perfectamente respetable. Y quede lo que quede, me la voy a jugar con él. Que sea para bien. Y creo que es lo más inteligente, Miguel. Pues que sea para bien. Y que se salve el deportivo. A ver, Luis Fenol, sin alcohol con lo sacan un punto, aunque... Eh... A ver. Si en Alcocón lo sacan un punto, ¿creéis que están en primera red? Qué pregunta Luis. No, yo creo que... Él dice que sí. No, yo creo que... Deberían cambiar el juego en estos partidos y pensar en atacar y jugar con tres delanteros. A ver, ahí sí que evidentemente hay que hacer algo. Algo, ¿no? ¿Tú qué harías? A ver, evidentemente, antes generaba mucho más y eso te ha dado la oportunidad de meter más goles, ¿no? Porque si al final no tienes el balón y no llegas... Tres partidos sin gol. Claro, es muy complicado. Y tres partidos con cero goles, siete partidos con tres goles. En casa, 305 minutos sin hacer un gol. A ver, evidentemente, para meter gol tienes que tener un poquito más el balón. Si no, es un poco lo que ha dicho Miguel. Primero diez minutos ante el Alba, posesión 24-76. Los primeros diez. Al final acabó 55-45. Al final, ¿qué tienes que hacer? Pues tener jugadores que tengan mejor trato de balón. Entonces, bueno, yo personalmente estoy de acuerdo con lo que han dicho de que Andone para mí es fijo en el once porque creo que es el que mejor está de los cuatro de arriba, pero tiene que jugar con alguien porque al final si Andone se notó muchísimo cuando lo cambiaron, dejamos de tener el balón arriba. Entonces, no olvidemos que la segunda parte ya no era el de la primera y además estaba cometiendo muchas faltas y además acababa de recibir una amarilla. Sí, pero Andone lo comentó. En la rueda de mesa no la han tirado nunca. Entonces, es un tío inteligente que sabe un poco lo que puede apretar a los demás y cuando le es una amarilla ya aprieta un poco menos, ¿no? Pero aún así es el jugador indicado para tener el balón arriba pero luego ¿quién recibe el balón? ¿Con quién? ¿Andone con quién? Para mí con Juanto. Con Juanto. Pero yo cogería a Juanto y le diría oye Juanto, mira, en los 15 primeros minutos tienes que hacer 2 kilómetros. Si no haces 2 kilómetros en el momento de 15 te cambio porque a veces parece que Soberón para mí no está, el muchacho, por sea algo mental o físico, no está y Dauda, pues oye, con todo mi respeto, para que Dauda meta un gol no sé lo que tiene que ocurrir. Entonces, a ver si es el mal del narrador y entonces lo marca en Alcorcón. Ojalá. Entonces yo metería a esos dos delanteros y me tenía un centro del campo ¿Con quiénes? Con balón. Para mí, Chapela y Bernal son fijos, son fijos, yo metería a Cris y fíjate ahora, me queda Timor y una plaza para Timor y Sergio. ¿Uno de los dos fuera? Mira, yo no sé si metería, lo hablaba antes con Emilio, la posibilidad, la jerarquía que tiene Timor y últimamente he dicho que está jugando mejor, poder meterlo de centrar con Carlos podría ser una opción y Sergio, ¿por qué no? más medio centro defensivo. Aquí conocemos todos a Cristian Bustos que era el típico 10. Bueno, para Cristian que está en Mauritania. Era el típico 10 y luego lo reconvirtieron en el centro defensivo y fue uno de los mejores de segunda división durante muchísimos años. Reparto juego, interesante. A ver, Fran Navarro, ¿se ha pasado de pensar en tener pie y medio en segunda de haber ganado el Albacete a tener medio pie en primera federación al haber perdido? ¿Veis capaz al equipo de revertir la situación? Bueno, yo creo que se está comentando aquí que sí. Lo que pasa es que después de todo las discusiones las comentarios que tenemos aquí no se nos tiene que olvidar que esto es un deporte. O sea, lo básico es que esto es un deporte. Es una perugullada pero no. Es un deporte y como tal hay que aceptarlo. Esto dos y dos nunca son cuatro. O sea, que es así. Igual, ¿por qué no podemos nosotros ganarle al Alcorcón como le ganó el Alcorcón al Santander hace dos semanas? pero ¿por qué no? Que ya se nos nos ha entrado tal pánico en que no podemos sacar puntos. Pues oye, son malas rachas, malísimas, pero yo vi el partido del Alcorcón. Ahora es que suelo ver partidos de segunda. Tengo aquí lo que ha hecho el Alcorcón con este entrenador. Mira, en casa, Alberto, de nueve partidos en casa con este entrenador, seis porterías a cero. Ninguna derrota. Mejor, Miguel. Con este entrenador. Mejor, hay que romperlo. Claro, es que las estadísticas... Allí marcó el Tenerife, 1-1, y marcó la Morevieta, 1-1, y el Español, 1-1. El resto de partidos, 0-0, y 1-0 ante Eibar, Andorra, Oviedo y Villarreal B. Todos los partidos, 1-0. El partido de Santander es para verlo. O sea, Santander al Alcorcón con dos de menos, un penalti en contra... Perdona, en Eibar le volvieron a expulsar esta vez no pudo, pero en Santander pudo a pesar de las expulsiones. Eso es un equipo que va a jugar a fútbol, era defender. O sea, nuestros no pueden hacer eso también. Pues claro, lo que pasa es que son circunstancias... Que ahora es lo que han dicho ellos, que no... La clave está en que no metemos goles. Claro. Ya está. El fútbol son goles. Si no metemos... Antes le hacíamos poco y metíamos mucho. O sea, para las... ¿Y qué hizo el Alba para marcar uno? Pues nada, como el de la Andorra. ¿Qué hizo la Andorra para ganarnos? Dice que en realidad no han hecho... No sé si algo más que el Albacete. No sé si algo más que el Alba, ¿no? Hay quizás... Algo más, dígame. En los partidos nos subíamos para arriba, para casa... ¿Qué decía la gente de general? No, no, la gente de Albacete. Ah, de Albacete. Tres señores que iban al coche iban cerca y nos... Vale, no... Dice, hombre, no preocuparos. No preocuparos tanto que con tres puntos, me dijo a mí el chico este, con tres puntos nos salvamos nosotros. O sea, si nos salvamos nosotros, vosotros, que tenéis 42 ya... O sea, él dijo, bueno, con seis puntos ellos se salvaban, ¿no? 45. Exacto. ¿Tú crees que se van a salvar el Deportivo con 45? Pero vamos, ellos que están... Pregunto, ¿eh? Pero ellos están en una peor situación aún que el Deportivo. ¿Salva el Deportivo con 45? Yo creo que no. No. Aquí los compañeros están todas estas semanas pasadas cuando tú al final dices, bueno, a ver, vamos a ver, ¿cómo vamos a quedar? 2-0, 3-1, no sé cuánto, no sé cuánto. Y estoy oyendo que aquí dicen que no se meten goles. No. No sé lo que puede cambiar. En el fútbol, por desgracia, por desgracia... Pero son rachas. Vuelvo a repetir, el programa lo podemos llevar a en plan pesimito o todo optimismo. Todo optimismo. Todo optimismo. Todo maravilloso, increíble, sin palabras, qué maravilla. Estamos esperando a Sergio Geren pero no ha venido. Está liado. ¿Van a ir 4.000 aficionados de aquí de Elda? No. Solamente dicen que dan 300 entradas en el Alcorcón, el Deportivo va con 3 autobuses, el Hierro Peña Tocina por un lado, serían 150 aficionados aproximadamente los que hemos citado y creo que va a haber 300 entradas para seguidores deportivistas en Santo Domingo. Es lo que se ha dicho. Todos los que vayan, gracias por el esfuerzo económico y todo lo que haces. Si el programa lo podemos hacer en plan optimista... ¿Cómo lo hacemos hoy? No, no. ¿Qué sugiere? Es que yo veo que queremos... Hace un mes, hace tres semanas, yo hice un comentario de que me habían hecho tres amigos. Y casi le crucifican. Y casi ya... ¡Wow! No aquí, eh. Este tío tiene ni puta idea. Sí que es verdad que no tengo ni puta idea porque si tuviese una idea buena no estaría aquí sentado como aficionado. Pero le crucificaban por aquello. Ya lo sé, ya lo sé. Madre mía, Miguel. Me han sacrificado y luego cuando dije cuando vinimos de Cartagena que íbamos a salvar la categoría pero íbamos a sufrir, pues luego vinieron otras personas. No, es que tal, es que resulta que vamos a jugar el preyó, que vamos a estar en primera. No, en primera ya estamos. Brevedad al grano. ¿Qué? ¿Qué? ¿Conclusión? ¿Vamos a sufrir? No, pero si es que la conclusión yo veo que cada rodada que pasa nos estamos discutiendo a los cinco minutos de la semana pasada de la otra, de la otra. De una semana para otra nos puede aparecer esas personas que siempre queremos que aparezca para que todo salga bien. ¿Firma el empate de la Colcón? Yo sí, yo sí. Y con mucho orgullo. Ya lo quise firmar en Albacete porque yo estoy viendo venir que no se meten goles. No, de la forma que se están planteando los partidos, de juego y de todo, pues es bastante difícil. ¿Le gustaron los tres centrales ante el Alba? No, ahí no voy a entrar. Vale, gracias. Tomás Moya. Está claro que con la misma táctica todo el año hemos conseguido 42 puntos pero cuando se tuvo aquella mala racha se cambió y cubrimos a un gran Bernal. El equipo funcionó bien. Estamos en mala racha de nuevo jugando con el mismo esquema de siempre. ¿No creéis que es el momento de dar un paso adelante y cambiar de táctica de nuevo y a ver si así vuelve a cambiar la racha? ¿O conociendo a Estevez morirá con las botas puestas fiel a sus principios? ¿Qué hará Estevez? No lo sé, no estoy en su cabeza, Miguel. ¿Qué cree usted que hará? Para responder a Tomás. Sinceramente yo, vamos a ver, él sigue fiel a su estilo. Quiero decir, ahora mismo el equipo realmente tiene un patrón de juego y sobre todo es un juego muy directo. Es un juego muy directo que bueno, que yo sí que es verdad que por ejemplo, como dice Gaby, estoy totalmente de acuerdo. yo estaba abandoné totalmente... Bueno, de las disputas el 50% se las llevaba a él, ¿no? Que eso es muy complicado en un delantero y no tiene a nadie a su alrededor. Había una diferencia de un espacio tremendo con los medias puntas. Entonces, Miguel, el tema ya no se trata de... Yo creo... Ya no se trata ni de esquemas, ni de... Llegado a este punto, ¿eh? Llegado... ¿Qué hay que hacer? Miguel, vamos a ver, ¿qué hay que hacer? Con jurarse todos, te quiero decir, ir todos a una, yo creo, ¿vale? ¿Sale con tres centrales? Si es que ya no se... Yo te lo vuelvo a insistir, a ver... ¿En el esquema de... Yo soy... Yo soy... Yo soy... Vamos a ver, soy partidario, por ejemplo, como en Valladolid se salió con tres centrales también, y un campo complicado... ¿Si ganan gol de Timor? ¿Eh? Si hubieran dado gol de Timor... Yo por eso te quiero decir, pero si... Es que... Llegados a este tema, yo creo que es más la mentalidad y las formas de jugar, o sea, las ganas que ponga cada uno, y sobre todo conjurarse de que esto hay que sacarlo sí o sí, o sea, es que no hay otra. O sea, yo creo que la clave está en que se han visto que ahora mismo todos los equipos están en una forma muy buena, los que están por abajo, ellos han visto que no les sale nada, y también, encima, para más Inri, que no quiero poner excusa a todas las decisiones arbitrales, que no quiero, eh. Están... ¡Tus amigos del VAR otra vez, Rafael! No, no, pero es que voy a ir a eso y a lo mejor la gente... No, no, es que no me lío, no. Es que estamos que también, si ese gol no lo hubieran concedido, porque es un gol que hay dudas, hay dudas... ¿Tiene dudas en el gol de Albacete? Hombre, yo creo que tenemos dudas. A pesar de tirar las líneas... Hombre, yo creo que hay dudas, ¿no? Y si hay dudas... ¿En la peinada o en el gol? Miguel, el VAR... O sea, antes de la peinada o en el gol. Miguel, en línea levanta la bandera, eso está más claro que el agua. Lo llaman del VAR. Y hay totalmente dudas. Yo tengo dudas. Entonces, si hay dudas, ese gol no tiene por qué ser concedido. Eso para empezar. Ya tenemos la fiesta. No, 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 no. Pero es que la norma dice eso. La norma dice eso. Y ante la norma no puede... Si la norma no dijera eso, yo me callaría. Pero como la norma dice eso, pero ellos dicen que han tirado las líneas y que no hay offside. Que han tirado las líneas. Bueno, pues hay líneas y líneas. Porque hay otras líneas que yo veo que el jugador de la Albacete hay un pie adelantado. Entonces, aquí hay cosas que no... O sea, gol ilegal. Gol ilegal de la Lua. Hay cosas que no me cuadran. Yo no digo que sea ni ilegal. Hay dudas. Que no es legal. Hay dudas, Miguel. Que era fuera de juego. Hay dudas. Hay dudas. Tengo que proseguir. Hoy tengo poca palabra. Ah, no, no. Sí, que no pasa nada. Es que es hoy un día que yo tengo mucha prisa porque no, no pasa nada. Siga usted con su... Que no hay mis compañeros aquí. No pasa nada. Soy una persona que yo digo las cosas como las siento y las suelto enseguida. Pues yo te digo la verdad. Relajación. No, yo estoy relajado. Me parece que tengo dos días de trabajo pero estoy yo relajado. Usted tiene claro que el VAR influyó. Es su conclusión. Es, es, es una decisión que para mí no... O sea, está mal tomada. Mal tomada. Independientemente del equipo nos están perjudicando muchísimo las decisiones arbitrales. Bien. Hay tormenta. Tenemos que estar al 100% con el míster pero el discurso de hemos competido se ha terminado. Ahora se nos vale ganar e ir a ganar cada uno de los seis partidos que quedan. Y los jugadores tienen que dar el 100%. El que no pueda o no quiera que se eche a un lado. Solo gente que sume. Esto lo sacamos entre todos a UPA Deportivo. Pero el discurso de hemos competido se ha terminado. Bueno, creo que sí que es verdad que es momento de... de aparecer en este caso también determinados jugadores que seis jugadores dentro de un vestuario. Yo, por lo que ha comentado el comentario, si yo fuera Esteve lo tendría claro. Me metería con los jugadores y se diría quién esté y quién no está. Quién no esté va afuera aunque Esteve imagino... ¿Y alguien va a decir quién no está? Seamos serios. No, pero eso se sabe y se ve. De todas maneras... ¿Usted daría más de un nombre? No lo dé, pero daría más de uno, dos, tres, cuatro... ¿Qué número de jugadores? Es que aparte... Sin nombres, número de jugadores. ¿Sabes qué pasa, Miguel? Que sí, yo diría algún nombre, pero no... No, no digo que lo dé, pero ¿cuántos nombres daría? No lo sé, es que aparte... Aquí se juntan varias cosas. Uno es que evidentemente, probablemente hay gente que falta motivación o falta de ilusión, llámalo de alguna manera, en el que no está o no quiere estar. Y luego hay otros que... Otro. O otros. Que es falta de calidad. Que no tienen nivel... ¿Hay falta de calidad? Pues pregúntaselo... Bueno, es que cuando estábamos a cuatro puntos del playoff... No voy a entrar en debate, pero pregúntaselo a los centrales que hablamos de jugar el balón desde atrás. Explícale a un central del Deportivo. ¿Quién central del Deportivo puede jugar el balón desde atrás? Ninguno. Salvo... ¿Ni Carlos? Carlos, para mí es el 80% de la defensa ahora mismo del Eldense. ¿El 80% de Carlos Arrán? Pero... Carlos no filtra, Miguel. Carlos no filtra. Es que entiendo, a mí me gusta el fútbol por abajo también. Pero claro, tienes... Ojo, no significa que sean... Es decir, Dumich no filtra. Piña no filtra. Y yo entiendo que los mediocampistas les vean venir el balón y les pasan de lado a lado. Pero tampoco filtra. Es decir, yo lo puedo llegar a entender, pero ya es un debate más de fútbol. Decimos, no, cambiamos el sistema y jugamos por abajo. Muy bien. ¿Y quién juega por abajo? Miguel. Entonces no hay que... Porque para llegar el valor al medio centro tiene que filtrar un central. ¿Falta calidad? Falta... El Deportivo tiene otras cualidades a día de hoy. Tú tienes que saber lo que tienes. Pues hasta ahora no ha salido muy bien este vez porque lleva 42 puntos la jugada de 29. Por eso mismo, muchas veces se salta el balón del central, pasa al delantero porque si filtras y te roban en segunda división probablemente está el jodido. Ahora, me dices, cualidades. Piña tiene otras cualidades que no el filtrar. El más sólido, el más duro, el juego aéreo, Dumich prácticamente igual. Carlos es algo intermedio pero no es un jugador que digas... ¿O Salve le gusta? A mí sí que me gustó, el otro día me gustó. Interesante. Durante el partido, dice Smile en Twitter, creo que lo hicimos bien pero pienso que nos falta llegar más y acabar las jugadas. Deberíamos volver a jugar con dos delanteros, eso pregunta. Aquí hemos hablado incluso de tres. Sí, puedo repetir lo que hemos... O sea que sí. Salud García Romero, Salud. ¿Hay miedo en tirar a puerta que se pasan los valores y nadie tira? Solo Montes, por cierto, añado yo. Sí, a veces, por ejemplo, Sergio tiene un chudo espectacular y yo me gustaría verlo mucho más cerca del área y sin complejo tirar, que rechace cualquier cosa pero si no tiras a puerta es imposible. Y para eso también lo que hemos dicho, generar más para intentar tener más balón y poder enchufarla que si no va a ser muy complicado porque al final el empate, si sales a empatar o al final te aferras al empate, una jugada como la del otro día y las que nos están metiendo pues pierdes el partido. Y luego la capacidad de reacción con los cambios que teníamos antes que eran repulsivos ahora no están apareciendo. Entonces, bueno, yo iría desde el minuto uno a por el partido y lo que estamos comentando, el que no esté, que sea parte, pero el entrador lo ve y en el entrenamiento se tiene que ver quién está ahí y no está y si un jugador no está pues fuera y que juegue Gabriel Jimeno que el chaval va a correr como un loco y a correr y a intentar hacer las cosas bien. Complicado. A ver, Paco Tomás en Twitter, ¿pensáis que el equipo se le ha caído a Estevez o por el contrario la plantilla es la que no da para más? ¿Creéis que la destrucción es la solución para acabar con esta situación o hubiera sido en tal caso? Bueno, yo creo que lo hemos hablado pintito de la tertulia que yo particularmente... ¿Se ha caído el equipo a Estevez o la plantilla es la que no da para más? Las sensaciones que llevamos unos partidos que algunos están irreconocibles pero bueno, es fútbol y esto sabemos lo que hay. O sea que cuando la inercia es ganadora pues todos son alegrías, todo va bien, los jugadores están en... o sea, se les ve cara a cara jugar con una alegría diferente. Hoy en día estamos más bien, todo el mundo me parece que ellos también, aunque parece que ellos son profesionales y bueno, también llevan chicos que llevan aquí ya tiempo y también sentirán los colores del deportivo y estarán también preocupados porque eso sí es para preocuparse pero vamos, que dentro de lo... dentro del... hay que quitarle el dramatismo a esto que no... yo lo he dicho antes que esto es deporte y no hay nada más. Si no vamos a pensar en cosas raras pero ¿por qué no van a ganar partidos de los seis que nos quedan? O sea, los fáciles a priori eran Andorra, Albacete y ¿quién nos dice que no vamos a ganar a Santander y al Levante? O sea, a Leganense y al Levante pero ¿por qué no? Porque no. Claro, es que eso es así. O sea, pero por juego porque aquí han habido dos partidos muy buenos. Se han dado por juego, por supuesto. Muy buenos. Totalmente de acuerdo. ¿Y por qué no vamos a volver a tener esos dos o tres partidos con esa claridad? Bueno, oye, lo que pasa es que aquí la gente, yo lo vuelvo a decir, la gente... Mucho derrotismo cuando el final... Sobre todo derrotismo, no mucho insulto, no me gustan los insultos. ¿Insultos? Insultos a todo Dios y en los entrenamientos hay gente también que se mosquea, gente mayor, gente de nuestra edad que vamos a pasar el rato allí a disfrutar de los entrenos y la gente... Me voy a quedar ahí, A los que estuvieron ayer ya saben lo que yo quiero decir. Eso no puede ser. O sea, aquí no somos buenos porque ganemos y somos malos. Tiene que haber un término medio, ¿no? O sea, en todos los equipos pasan rachas buenas, rachas malas y no hay más. Yo pienso eso. Cada uno... Yo no voy a los entrenos ni al fútbol a insultar a nadie. Mucho menos. No ha podido venir Pablo Carrión, Pablito Carrión, el líder de la grada de animación La Lobera. Él estaba bastante molesto, ¿vale? Con la... Con circunstancias, voy a decirlo por no tergiversar su discurso, pero estaba bastante molesto con la afición deportivista en general en el partido del pasado domingo en referencia también a detalles relacionados con la animación y demás. Pero a ver si puede venir también la próxima semana. No ha podido venir finalmente Pablo. Sergio también ha estado con muchas ganas, pero no ha podido venir finalmente. M.M., ¿tiene algo que decir o le pregunto? Sí, no. Dígame. Voy a hacer yo unas preguntas. Voy a... Hago unas preguntas. No, no. Voy a hacer un comentario. Dígame. El partido de esta semana jugaron 11 y salieron 5 cambios. Dice que jugaron... 16 jugadores. No hay más plantilla ya. Esos son los 16 que tenemos. Vale, es una pregunta interesante, pero le digo... Si quiere le anuncio los que no jugaron. Dime lo que... Los que no jugaron fueron los dos porteros, Vallejo y Aceves, obviamente, nos los cuento. Alex Martínez, que desde que volvió, atención, solo ha jugado 90 minutos en tres partidos y no ha vuelto a jugar. Entiendo que si no juega es porque no está para jugar, obviamente. Íñigo Piña, Juan Tortuño, que esto fue hasta 100 puntos sorprendente que jugara Dauda en vez de Juanto, por ejemplo. Llevamos tres. Más Jones y más Dué, Marc Olivier Dué, futbolista francés. Estos son los que no jugaron. Cinco jugadores. ¿Vale? Pues mira, conforme Emilio estaba comentando, yo es que el fútbol me veo al fútbol, yo lo haría esto, haría lo otro, que claro, que es lo bueno, que cada persona puede tener una opinión y demás. Yo creo que el equipo, una de las cosas que necesita, y es un momento precioso, esa gente que han nombrado, excepto Anto, excepto Anto, que para mí es un titular. ¿Cuánto? ¿Titular? Para mí sería un titular en cualquier momento, pero si esta semana el entrenador no lo ha creído conveniente, pues vale. Pero que los demás en cualquier momento podían jugar. Yo creo que esos jugadores, si pensamos que lo que salieron es lo único que tienen para jugar de calidad en la segunda categoría que estamos, en la segunda división, yo sí que ahí no soy partidario con el entrenador. Pero evidentemente, de los que no jugaron usted hubiera puesto alguno. No, no, no. Lo que quiero decir es que esos cinco... ¿O qué quiere decir? Lo que quiero decir es que esos cinco jugadores que no jugaron esta semana, yo sí que los pondría en cualquier momento. ¿El domingo, por ejemplo? El domingo, por ejemplo, los pondría. ¿A todos en el once, los cinco? No, no, escúchame. No, no, no. Venga, sí, pues venga todos al autobús y a jugar y a ganar el partido. No, lo que sí que te digo es que esos cinco jugadores tendrán unas ganas que se morderán las uñas y dirán yo podría hacer algo aquí. Yo sí que les daría la oportunidad porque lo que necesita, después de ver el partido, la primera parte, yo vi gente en el fútbol que estaban haciendo cualquier cosa menos que en el partido. Aficionados. Aficionados que estaban en el fútbol pero no estaban viendo el partido. ¿Qué estaban haciendo? No estaban viendo el partido. Uno puede estar pensando... Pero que están aburridos o... o no sé, o que tenían que pagar el lunes una letra de 12.000 euros. ¿Y qué quiere decir con esto? Pues quiero decir que las piernas que tienen estos chavales que no están jugando es el momento, es el momento. O los pones y dejémonos de discusiones si son de categoría o no son de categoría. Porque lo que sí que hay que creer en el futbolista es que si el futbolista está preparado porque está toda la temporada y sin jugar, ese futbolista tiene que tener una al ganar. Por lo menos de correr lo que en este momento se necesita. Correr, correr. Por eso habría que ponerlos. Entendido. Vamos a ver. Me quedan muchísimas preguntas y poquísimo tiempo. Vamos a ver. Voy a intentarlo. Eso quiere decir que ve el programa a la gente. Sin duda, por supuesto. Me la ha tirado para el remate pero... No, yo lo dejo ahí. En esta oportunidad me va a permitir que... Es que es el mejor programa, Miguel. No, no. No, no. No, no. Ni mucho menos. Por Dios. Manuel Cuesta, Peña del Aluminio. Un buen amigo suyo. Buenas, señores. Que si entrenador nuevo, que si los refuerzos de invierno no valen, que no tenemos fútbol, que hemos perdido la intensidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, discutir eso no vale de nada. Mi pregunta es, con dos victorias de seis partidos, ¿nos vale? Gracias. Es decir, con seis puntos, ¿nos vale para permanecer en esta categoría? Sí o no y por qué. ¿Nos vale? Tiene dudas. Tengo dudas. Ahora ya tiene dudas. Tengo dudas. Hombre, tengo dudas. Serían 48, ¿eh? Ya, 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 ya. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Yo estoy seguro de que sí. Yo pienso igual. Yo estoy seguro de que sí, pero bueno. Pero, Miguel, estamos viendo cómo están los de abajo realmente también, Están todos apretando muchísimo. Pero cuando se enfrentan a equipos de arriba, ya hay de todo. Ya, ya. Cuidado. Ya, ya. Lo que pasa es que van a quedar equipos, va a haber paso de jornadas donde hay equipos, me gustaría citar, por ejemplo, a Tenerife. No sé si al Real Zaragoza en un momento dado, no sé si al Levante en un momento dado. Sí, que ya no se puede nada. Que estos sí que pueden quedar en un momento determinado en tierra de nadie. Estos tres en concreto, ¿eh? Bueno, pues también lo pueden mirar. Bueno, hay que verlo. El Tenerife yo creo que seguro. También lo pueden mirar como que, joder, no se juegan nada y pueden salir sin presión también. Es que al fútbol se puede mirar de muchos primas y de muchas... Pero no estás seguro que en 48 el Club Esportivo es necesario. Miguel, vamos a ver. Yo ahora mismo creo que lo firmaba. Desde luego. Firmaba los 48. Desde luego. Pero... Serían seis puntos de 18. Correcto. Yo, por lo que dice Alberto, que que sea positivo, que tal, yo totalmente. Si yo... Bueno, lo dije el otro día cuando me hiciste que hiciera un comentario. Hay que ser optimistas, por supuesto, y yo creo que... Tengo que serlo y quiero serlo, ¿no? Pero realmente yo al equipo no lo veo y es verdad. Y es la... Es posible esto. Es la pura realidad. Pero será posible. Bueno, pues nada. Si veis a un equipo de 21 puntos, un punto, pues nada, chicos. Pues oye, estaréis viendo otras cosas que yo. Le hago una pregunta. Le hago una pregunta. Es que es la pura realidad. ¿Cuántos equipos de esta liga cree usted que han sumado cinco derrotas consecutivas en estas 36 jornadas? ¿Cuántos equipos? Pues yo creo que ninguno, ¿no? Bueno, aparte del deportivo, claro. Pues hombre, el deportivo... Hay uno. Hay uno, Tenerife. Es el colista Villarreal. Ah, el Villarreal, bueno. Pero Tenerife vino a casa... Vino a él la... Sin ganar. No cinco derrotas seguidas, ¿eh? Es que sin ganar también lo tengo aquí. A ver. Mira. Partidos sin ganar. Cartagena, 14. 14 partidos sin ganar. De la jornada 5 a la 17. Andorra, nueve partidos. De la 19 a la 27. Amorevieta, nueve partidos. De la 7 a la 15. Albacete, ocho partidos. De la 10 a la 16. Y Zaragoza, también, ocho partidos. De la 10 a la 17. Y luego tenemos Club Deportivo Eldense. Una racha de seis partidos sin ganar. De la 4 a la 9. Y dos rachas de siete partidos sin ganar. 16-22. Pero sumó cinco puntos. Y 30-36. Donde está el kit de la cuestión. Sumó solamente un punto. Pero solo dos equipos en esta categoría han perdido cinco partidos seguidos. Eldense y Villarrealbe. Villarrealbe, recordemos que es el último. Pues, por desgracia, somos uno. Y ya te digo. Es la dinámica que tenemos. Y simplemente falta esto. Cambiarla. Con un empate, simplemente, es verdad. ¡Filma el empate! No, no, yo no he dicho que firme. Vale, gracias. No, no, yo no he dicho que firme el empate. Tengo que volver a usted luego con una pregunta que le hace específicamente Don Alberto. Pero, verdad, yo, el único. No, el único no. No, no, es que... El único no. Bueno, Miguel, vale. No se me enfade, hombre. No, no, me enfado, no. No se me enfade, hombre. Tú sabes que yo hoy estoy aquí por ti y por el programa. Muchísimo, hombre. Yo ahora mismo tenía que estar en Toledo. Yo lo que no puedo hacer es que intervengan todos mis compañeros mucho más tiempo que yo y a mí me dejas dos palabras. Le voy a dejar diez. Sí, claro. Luego me dejas la pregunta fuerte, clave, pero luego todo el mundo se metiera encima a mí. Ah, por hacer la pregunta clave. Bueno, Alberto también le ha hecho un comentario aquí interesante que ahora voy también. Es que Alberto le ha hecho una pregunta específica. ¿Vuelve dentro de media hora? No, dentro de media hora no voy a poder volver. Le voy a decir por qué. ¿Por qué? ¿Sabe usted cuántos minutos llevamos? Pues no lo sé. Más o menos. Yo sé que he hablado hoy dos palabras. Dos palabras. Y mira que hablo bastante, pero no. Pero se las voy a tener que contar en dos palabras. No, no. Sigue, sigue. Porque es que se pasa el tiempo. ¿Pero sabe cuántos minutos llevamos? No lo sé, Miguel. 50 minutos casi. Yo tengo tantas cosas en la cabeza. Casi 50 minutos. Me tengo que ir a Toledo. No se vaya todavía. ¿Sabe quién era de Toledo? No sé. Yo no sé quién era de Toledo. José Antonio Marina, el autor del libro que recomendó Estevez. Mira, anoche... El misterio de la voluntad perdida. Mira, anoche... Dígame. No teníamos ganas de jugar fútbol. No me digas. ¿No vio el Cartagena Oviedo? No, Emilio estaba viendo Masterchef. ¿Un partidazo? Emilio estaba viendo Masterchef. Qué vergüenza, Emilio. No, no, vergüenza no. Y yo estaba viendo los patitos de estos de... ¿Y el Cartagena Oviedo? No, no, no. No tenemos ganas de ver fútbol. Estamos, claro, disgustados. No, es malo. El Oviedo se quedó con uno menos. 2-0. Vamos a ver. En Twitter. Por privado. Ya está... Mira, el mensaje está en privado. Me lanzan esta pregunta. Gracias, Luis, por la pregunta. ¿Pensáis que Estevez juega al pelotazo porque no confía en la calidad de sus jugadores para jugar a otra cosa? Qué pregunta, Luis. No, no creo que sea eso. Simplemente los entrenadores saben cuando ven tienen su equipo, saben lo que hay, saben lo que tienen y al final Estevez juega lo que cree que con el equipo que tiene le va a sacar más rendimiento. ¿Creéis que los jugadores que son los jugadores los que no creen en el sistema tan repetitivo de Estevez según este señor? Sí, Miguel, pero es que los jugadores muchas veces... A ver, yo me puedo poner en el lugar de los jugadores de que en un momento dado a todo el mundo le gusta tener el balón, a todo el mundo le gustaría que el balón le vaya por abajo. Si yo eso lo puedo llegar a entender, pero las cualidades de un equipo a todo el mundo le gusta ver al City jugar, por ejemplo. ¿Es que al Madrid? No, me refiero... O sea, tú ves al City jugar y a ti te gusta, pero para jugar como el City o para que el balón pase por el centro del campo 50 veces tienes que tener jugadores adecuados a eso. Por eso le preguntan, ¿pensáis que se puede jugar a proponer, asociarse, salir desde atrás jugando el balón con los jugadores que tenemos? Ahora, a ver, se puede plantear, pero yo, sinceramente, me costaría decir poder meter a Timor por abajo, poder meter entre comillas un doble pivote con Sergio y con Bernal y lo puedes plantear. Yo, a día de hoy, me costaría, me costaría verlo porque nos estamos jugando muchísimo y es un riesgo, pero no lo sé, sinceramente, es que no veo un entrenamiento y no sé exactamente lo que es mejor o lo que es peor, no lo sé. Vale. La pregunta que me hacen para mí se la había tratado yo a usted. ¿Qué le parece? Muy bien. Pero no porque te haya dicho eso, vengas a mí. No, no, es que si el equipo decirme cuántos jugadores de esta plantilla podrían jugar la próxima temporada en segunda división. Lo primero, que la primera premisa es falsa, obviamente, el equipo no va a descender, esperamos todos, obviamente. ¿Cuántos jugadores de esta plantilla podrían jugar la temporada que viene en segunda? ¿Cuántos números? No sé, en segunda división. Creo que está preguntando respecto a la propia calidad del plantel. Ahora M&M también contesta, pero ¿usted qué opina? Bueno, ¿Usted discute también la calidad del plantel o no? Hombre, ahora mismo sí. Es que, joder, cada vez que yo contesto algo parece que no sé, chicos, yo no. Vamos a ver, si estamos donde estamos ahora mismo y pasando las canutas será por algo, ¿no? Antes estuvo muy bien. Ya, ya, ya. Es el mismo plantel. Pero es que la temporada no son 10 jornadas, 15. Eso es verdad. Es toda la temporada. Eso es cierto. Vale, y a mí no me vale que los jugadores lleguen hasta la mitad de temporada o tres cuartos y lo ven todo hecho o hayan hecho el trabajo un 80% y el 20% que queda no se haga tan bien. No, no, no. Aquí es el premio a la regularidad. La liga se dice el premio a la regularidad y ahora mismo estamos a tres puntos del descenso. Esto me lo preguntas. Es que parece que te sepa mal que te diga que estamos a tres. Es la pura realidad. Es que me duele. Es que me duele. Es que yo voy al corcón con esa... Me duele la realidad. No, no. Yo voy al corcón. Somos del deportivo. Nos duele la realidad, señor Emilio. La realidad, pues, es que la... Estábamos a 11 o 12 puntos del play-off. Es que... De abajo. O sea, del play-off de la zona del infierno. Miguel, viendo la realidad es como mejor se ve todo, te quiero decir. Y como más claro se puede analizar todo, ver todo. Entonces, no nos hagamos aquí ahora mismo pájaros en la eso porque hace dos o tres semanas aquí estábamos comentando Alberto, todo Emilio, todo Miguel, que teníamos un colchón y luego voy a decir muy tranquilo y ahora mismo estamos aquí. Estamos aquí. Todo lo cambias en tu domingo. Por supuesto. Entonces, una final era el domingo contra el Alcete. La perdimos. Se dijo que no era una final. Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí. Para mí sí. Desde luego. Para mí sí porque ahora mismo estaríamos a seis puntos. A seis puntos o a cuatro que son dos partidos. Y a nueve de la alba. Que es verdad que ahora mismo estaríamos a nueve de la alba, ¿no? Perdón, sí, lleva razón. Sí, a nueve. Pero bueno, estarían otros equipos ahí. Pero bueno, en fin. ¿Qué va a hablar el señor M? No, levanta al lado. Que no, que al hacer las preguntas de la plantilla de lo que ahora tú harías o haría la gente y yo digo, levanta al lado como diciendo, Rafa, ¿para contestar? Sí, sí, no, Esa es más pregunta. Matice usted. ¿Eh? Matice usted. No, lo único que le digo que el año pasado la dirección técnica tuvo 15 días para hacer esa plantilla que hemos estado presumiendo todo el mundo aquí que éramos de jugar de PlayJoy o sea, en primera y ahora hemos tenido cualquier aficionado de los que vamos al fútbol hemos tenido, ¿cuántos partidos llevamos? 30, ¿qué? 36 partidos hemos visto 36 partidos habíamos visto a todos los jugadores podemos tener una opinión uno por uno que es lo bueno que es lo malo que es lo regular que es lo que no ha hecho bien que es lo que no ha hecho mal entonces, claro, comparar 15 días con 35 partidos por favor, vamos O sea, usted sigue manteniendo su matrícula de honor su 10 matrícula de honor cumple a la dirección deportiva de 15 días ¿Mantiene el 10? Un momento, un momento en 15 días hacer una plantilla como la que se ha hecho y se ha presumido aquí en el pueblo yo chapo a esa dirección técnica O sea que mantiene el 10 Sí Yo, perdón Un segundo vamos a ver Sobre todo hay muchas jugadas significativas que yo me fijé el domingo Hay muchos jugadores que antes se encaraban y ahora no encaran ¿Por qué? Porque les tiemblan las piernas ¿Les tiemblan las piernas? Sí Y no voy mal encaminado O sea, la presión le está poniendo a muchos futbolistas en este equipo Miguel, ¿puedo entrar en un debate con lo que está diciendo Miguel? Sí, me piden aquí también Imagino, soy breve Lo máximo que pueda por Dios por favor Estoy hablando con Miguel en el que es verdad que en este caso la dirección deportiva no ha tenido es verdad se terminó tuvimos el ascenso del Castilla y muy pronto se inició la temporada 25 de junio el ascenso Entiendo Entiendo que imagino por lo que él está diciendo que igual que no es cuestionable el trabajo y la labor que ha hecho en este caso la dirección deportiva en este caso entonces imagino que tampoco es cuestionable la labor del entrenador es decir lo que también es injusto que si a la dirección deportiva por tener 15 días no se le debe cuestionar porque según Miguel ha hecho el mejor equipo que se podía tener imagino que con ese equipo que se podía tener la dirección deportiva no tendrá que mirar al entrenador digo yo porque si tú no eres responsable de algo que tú has hecho yo espero que la dirección deportiva no mira al entrenador echándole culpas cuando en realidad espera 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 no no es que no te dejo lo que está llevando está claro espera la dirección técnica no ha hecho nada la dirección técnica que es lo que ha hecho ahora cuestionar al entrenador trayendo directamente ayer a un entrenador cuando igual si tú tienes culpa igual el otro también lo tiene pero tú crees que es así lo tengo clarísimo pero tú crees que es así lo tengo clarísimo lo firmas lo tengo clarísimo no hubo una reunión no hubo una reunión en el partido cuando ayer se filtra una noticia de que hay un entrenador nuevo es porque la dirección deportiva está cuestionando al entrenador por lo tanto hombre sin duda por lo tanto hombre sin duda que nos digan los que no tengan que decir pero sin duda quiere decirse a ver que yo me aclare yo como dirección deportiva no me cuestiono porque tengo 15 días pero si que cuestiono al entrenador o que fácil que fácil o sea que la culpa la tienen entrenador no yo no he dicho eso no no si ya te digo y la dirección deportiva tampoco he dicho que tenga la culpa de nada no no te estoy diciendo a ti Miguel quiere decirse vamos a tener un poco de sentido común vamos a morir con los que somos señoras y señores lo que se hizo ayer vamos a morir con los que somos lo dejo ahí porque si es difícil para la acción deportiva ojo que creo que ha sido difícil porque no es fácil lo que están haciendo y creo que han hecho un buen trabajo sinceramente con el equipo que tenemos y estar con 42 43 puntos los que tengamos creo que también hay que reconocer el trabajo de un grandísimo entrenador y creo que hay que darle el bote de confianza y decir tú has llegado hasta aquí y vamos a morir contigo en el barco porque creo que si no nos bajamos nadie del barco lo vamos a conseguir los dineros son tuyos son tuyos los dineros pero que tiene que ver el dinero o no dinero para poder yo opinar lo que yo considere ah no tiene que ver los dineros que tendrá que ver el dinero el dinero de que a ver espera tranquilidad pero un momento de tranquilidad que tiene que ver el dinero aquí para lo que estamos hablando que tiene que ver el dinero vamos a ver si hablamos con sentido común no no que conteste habla contesta pregúntale que tiene que ver el dinero un momento pero a mí lo tranquilo yo si fuese el presidente si yo fuese el presidente yo aquí ya lo digo y con mucho orgullo cambiar a mal enterador si usted fuese el presidente cambiar a mal enterador porque me estoy jugando mi dinero y sé que con él voy a bajar pero eso lo sabes tú pero un momento como es mi dinero como es mi dinero como es mi dinero y yo tomo decisiones yo sé que con el entrenador yo voy a bajar de categoría eso lo estás diciendo tú pero un momento por favor un momento si usted fuera el presidente se estaría jugando su dinero si bien entonces y yo entendería perfectamente que lo cambiara el entrenador lo entendería perfectamente perfectísimamente porque en el fútbol por suerte o por desgracia perdona por suerte o por desgracia habrán cambiado en todo lo que es el mundo del fútbol de por ejemplo todo lo que yo he visto del fútbol habrán cambiado a unos no me creo que menos de 180 equipos entidades a cambiar el entrenador pero me está diciendo que si usted fuera el presidente del club deportivo valdense usted hubiera cambiado de entrenador jugándome mi dinero sí Miguel déjame por favor y así partimos un poquito la discusión y así nos tranquilizamos usted me ha prometido que iba a decir algo del asunto Pons del asunto Pons va a decir algo a la atención como normalmente estoy yo en la salsa y Alberto también tienen opinión es que tengo que darle aquí tengo que repartir aquí pero dígame yo quiero decir si tengo que volver a usted normalmente yo solo soy respetuoso pero tengo que repartir aquí no no ya ya pero bueno yo simplemente yo simplemente vamos a ver en el fútbol todos sabemos cómo se desarrollan las cosas y se entiende que antes de la temporada se hable con jugadores se hable con entrenadores eso en todos los equipos se hace y todo el mundo lo sabemos pero el Deportivo Eldense ha hablado con Pons pero yo no lo sé yo solamente quiero decir no lo sabe que si la reunión si ha habido una reunión con representante de Pons que yo eso no lo sé con tal la persona que haya filtrado eso a la prensa sería persona no ingrata para el Club Deportivo Eldense ahora mismo es lo único que digo me está diciendo con otras palabras porque al final claro que Pons nunca será entrenador del Club Deportivo Eldense con esta dirección deportiva ¿sí o no? yo no sé Miguel yo no sé si va a salir un patito bebiendo agua por ahí no 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 usted cree que con esta dirección deportiva Pons no será entrenador del Club Deportivo Eldense vamos a ver Miguel lo digo ahora lo digo ahora lo digo en el futuro si la directiva se ha sentado o o directiva o quien se haya sentado con alguien que no lo sé si es verdad o no han dicho que sí los periodistas yo te digo solamente que si eso se ha filtrado por culpa de alguna persona que hubo perdón que hubo en una reunión para mí no confiaría en esas personas más han hecho daño al club ya está y esto y esto y esto se puede notar se puede notar no se puede notar en jugadores se puede notar en este ver se puede notar en la estructura del club y estamos en una situación ahora muy complicada es lo único que puedo decir y es lo que siento y es así ¿Puede asegurar que la dirección deportiva del Club Deportivo Eldense no ha hablado con Pons? No, yo no sé nada Miguel No sabe nada Gabriel Yo quería comentar que ha salido este tema pero que a ver 15 días no hubieron la dirección deportiva empezó a planificar la temporada la posible ascenso antes de que acabara la temporada y luego tuvimos hasta el 31 de agosto creo y hay rueda de prensa no, entrevistas a Esteve diciendo que faltaban 5 o 6 jugadores de la categoría de segunda y entonces tuvieron mes y pico O sea que no son 15 días mes y pico y luego no olvidemos la ventana de invierno Eldense no ha mejorado lo que tenía ¿No ha mejorado con los pichajes de invierno? En absoluto ha venido un portero que ha demostrado ser un porterazo como ya se sabía Monsalve ha jugado un par de partidos no lo ha hecho nada mal pero no ha mejorado creo sustancialmente lo que había ni mucho menos y la Buda pues ya hemos hablado de él muchas veces entonces perdimos un jugador que se fue a Cartagena que podía haber sido revulsivo en estas jornadas entonces evidentemente ahí no se acertó yo no sé si fue petición de Estevez o no yo eso no tengo ni idea pero evidentemente no se mejoró y se podía haber hecho creo que se ha hablado aquí un equipo más en consenso entre el entrenador y la dirección deportiva perdona que te interrumpa perdona que te interrumpa han respondido a lo que usted ha dicho eso Gabriel perdona que te interrumpa ahora entrar cualquier futbolista es muy complicado de demostrar algo porque entras en la dinámica del equipo yo te respeto lo que te quiero decir pero entrar por ejemplo hablando de Nacho Monsalve Nacho Monsalve no puede demostrar ser un excelente central con la dinámica que tiene el equipo yo no he dicho Nacho muy interesante la reflexión pero es que es así es que yo como el futbolista sé que entrar en estos momentos es muy complicado Rafa demostrar mucho en un equipo que está con una dinámica de un punto sobre 21 espera que Miguel no, no, no si usted va a parar algo si usted va a parar algo tranquilo solo un pequeño comentario pequeñísimo un pequeño comentario cuando se va uno a comprar un coche tiene que saber si el coche lo quiere para hacer rally o para irse a Madrid a pasear a presumir cuando estaba haciendo estaban viendo estaban viendo jugadores jugadores la Secretaría de Tecnica siempre ve jugadores la putada es que cuando se vino el Castilla de haber ganado a no haber ganado a lo mejor los jugadores que tú has visto a lo mejor te hubiese quedado con menos de la mitad y cuando se ganó pues dices hostia pues sabes que para qué buscan más de la calidad hasta el final del fichaje no es 15 días ¿cuándo se jugó el Castilla? 25 de junio hasta el 31 tienes algo más de un mes para hacer fichajes bueno hasta el 31 de agosto dos meses hasta el 31 de agosto dos meses no fueron 15 días Miguel y luego en invierno en invierno tienes tres semanas ¿no? o un mes pero no era la mejor dirección deportiva de la historia del club si no hay dinero ah no hay dinero bueno yo por cambiar un poco como habían dicho que era la mejor dirección deportiva de la historia de este club yo ya es que ya no sé ni qué pensar me llaman loco por aprovechar los minutos y vamos yo intento cambiar un poco es que hay gente que dice que cuando hemos llegado a los 42 puntos no se cuestionaba ni cómo se jugaba ni si metíamos sin defensa esa es la pura realidad no se cuestionaba nada claro ahora se cuestiona todo o sea se cuestiona de que no jugamos bien pues al fútbol como todos sabemos aquí hay varias maneras de jugar muchas maneras diferentes de jugar como ha dicho Emilio a nombrar un equipo de maravilla yo puedo nombrar al señor Mourinho que juega de otra manera para ser dos personas que tenemos en la mente y las dos son iguales de válidas porque nuestro nuestro equipo ha jugado de una manera y no se ha ido bien y ahora solo son críticas oye el fútbol es así es que si el fútbol no hubiera críticas pues no estaríamos ni aquí ya pero cuando se ha jugado así de bien Soberón ha estado muy bien ¿ya? Cuanto ha estado muy bien hay que verlos hay jugadores que han estado muy muy bien y aquí hay jugadores que llevan 24 partidos sin marcar un gol pero vamos a ver es que se nos han caído los delanteros yo digo han caído evidentemente han tenido muchos problemas físicos claro pero no solo físicos eso ya lo sabrás tú yo te digo lo que veo cuando yo veo a un jugador con las cintas cruzadas en la rodilla o hasta aquí arriba es que está fastidiado obviamente eso no se pone por sin duda eso no gratuito sin duda oye los delanteros que tenemos nosotros están fastidiados algunos Andone lleva a Chabal sin embargo yo estoy con ellos yo con Andone no lo hubiera quitado ¿y cómo corre? claro ¿y cómo corre? pero ¿cuántos goles ha marcado Andone? yo lo digo tres o cuatro ¡ah da igual! ¡da igual! ¡da igual! ¡da igual! ¡da igual! el trabajo que hace ese muchacho es impresionante y es el único que ahora mismo pienso ¿pero hace falta gol ahora o no? ¿eh? ¿ahora hace falta goles? hombre claro por supuesto pero teniendo una persona al lado no teniendo a nadie al lado porque el equipo estaba partido solamente estaba Andone luchando contra cuatro tíos y no puede que para mí es nuestro mejor delantero lo tenemos en baja forma o sea el chaval está lesionado o sea si es que el comentario es de todos o sea de todos yo creo que es de cajón perdón Alberto y creo que es de cajón que cualquier entrenador y no quiero no quiero que se me malinterprete cualquier entrenador sabe que un jugador como Andone se tiene que jugar con un jugador acompañante al lado y Andone estaba solísimo arriba Andone estaba solísimo pero me está diciendo que usted que Esteve no sabía esto dejará de saberlo pues no lo sé dejará de saberlo pues es que hay gente que a veces hay personas que pero apostó por otros futbolistas bueno pues apostó yo te digo que con Andone tiene que jugar siempre un tío al lado si no no vamos a hacer nada arriba ya te lo digo pero ya en principio salió Bernal pero Bernal no pero Bernal lo está a Bernal lo ha matado pero Bernal a Bernal lo ha matado ¿quién lo ha matado? físicamente Bernal cuatro partidos estuvo espectacular Bernal tiene una edad no estoy de acuerdo con usted en esto no en esto no estoy de acuerdo Bernal está muerto claro que se puede discrepar no estoy de acuerdo pero es que Bernal estamos aquí para discrepar a Bernal Bernal tuvo cuatro o cinco partidos maravilloso desde la plantilla desde la plantilla pero perdón 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 para que Bernal juegue arriba es que tenemos un problema ¿sí? sí porque Bernal nunca un equipo de segunda división A no puede tener a Bernal como un segundo delantero ¿y por qué jugó también el deportivo con Bernal? porque jugó porque oye porque lo hizo muy bien y corrió y se dejó los cojones y perdóname la expresión ¿vale? es así se dejó los cojones y ahora no pero ahora está está muerto el chaval no me digas sí ya no puede correr como esos cuatro partidos que corrió es que me apuesto con él me apuesto todo contigo que ese chaval no está físicamente allá porque es que es un chaval que tiene una edad allá 32 años recuerdo y la gasolina se acaba y es que hizo un esfuerzo impresionante en esos cuatro partidos y esos cuatro partidos fueron fundamentales para que tuviéramos 42 puntos Alberto Paranoja llevo 24 años padeciendo situaciones iguales o peores a las del deportivo y tú lo sabes viendo la situación actual del equipo y el pesimismo ambiental tendría que apoyar incondicionalmente al equipo ya que el mal ambiente social y las filtraciones malintencionadas ¿sabes? ahí voy no benefician en nada ni a nadie por supuesto nadie dijo que fuera fácil la OPA deportiva Alberto pero eso no lo puedes eso no lo puedes controlar hay gente que se le va a la boca enseguida ¿me entiendes? y eso ¿qué pasa? que hace daño se hace daño ¿me entiendes? pero me está diciendo usted yo sí en referencia a las filtraciones las filtraciones se hacen en todos los lados claro pero en este caso en este caso desde dentro también ¿eh? desde dentro también bueno en todos los clubes no él no está hablando de dentro ahora mismo vamos a ver Miguel Rafa está hablando de otra cosa Miguel y este hombre Miguel vamos a ver te lo vuelvo a repetir te lo vuelvo a repetir y no quiero ser pesado si hubo una reunión que no lo sé y en esa reunión alguien ha filtrado algo te digo que ahora mismo para mí sería persona no ingrata en el club deportivo ya está con eso con eso lo digo todo ya está porque se ha hecho ¿ese alguien es de Elda? Miguel si te estoy diciendo que no sé ¿cómo voy a saber si esas personas de Elda de Toledo o de Casardearo? Casardearo buen sitio a ver José Antonio López dice que está totalmente de acuerdo que son todos unos ventajistas dice José Antonio López Gabriel Rubia dice el domingo sumamos seguro Opa Deportivo Francisco Rosique Dios te oiga Niki Gómez vamos a ver está claro venga para Alberto vamos a ver está claro que no está bien el equipo no entra la pelota vale eso está claro pero esto que la imagen de la derecha es después de dar el pase de antes ah bueno está hablando de la acción del gol y de verdad en las cartulinas del mosaico ponía yo a los tontos del bar y yo no me enteré o qué vamos ya está bien Rafa pon los finos anda porque por lo menos oiga a alguien dando caña yo alucino no de más caña a los árbitros pero Niki discute también lo del arbitraje bueno caña yo alguna vez creo que lo he dicho yo era partidario del bar y yo cuando digo soy partidario era una cosa que le estábamos pidiendo hace mucho que cambiaran algo pero es que esto como dijo un señor que sabe mucho de fútbol esto ha venido a enturbiar todo o sea todo o sea es que es increíble o sea que aparte de que nosotros hemos tenido la desgracia estos últimos partidos que todas esas decisiones nos han perjudicado claro es así normalmente este año tenemos en la mente el bar porque siempre hemos salido trasquilados pero claro eso rigurosamente es cierto pero también sé de fútbol y te digo ah usted sabe de fútbol pero usted sabe son penosos son desagradables te lo digo en todas las palabras son no 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 son son y lo estamos y lo estamos viviendo en nuestras carnes ¿le gustó César Sotogrado? no no me gusta ninguno ¿cuántas veces me lo gustan? ¿sabes quién es César Soto? no me lo pregunten no me lo pregunten pero ¿sabes quién es César Soto? te ha hablado del partido del Madrid el árbitro del Madrid fue un árbitro extraordinario cuidado no me conozco los nombres porque no pudo haber errores claro que pudo haber errores pero en los audios para mí fue extraordinario como se le escucha hablando con el bar como hablando con los futbolistas para mí fue extraordinario sinceramente ¿qué quieres decir con eso Miguel? que árbitros muy muy buenos muy 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 buenos joder en todas las categorías sí hombre en todas claro en todas sí hombre que sí con toda certeza y con toda seguridad que sí que sí que sí José Blas aquí es debido el bajón físico de todos lo pone mayúcula de todos los jugadores del equipo le das ya dos meses el motivo no creo que sea por la sobrecarga del partido jugando un partido a la semana Gabriel yo creo que más que físico es algo es algo como una especie de bloqueo mental por la situación y o sea que no es físico a ver evidentemente a final de temporada desde dentro se dice que no es físico pero a ver te lo dije el otro día el final de temporada es para todos los equipos para todos entonces también para el nuestro estoy totalmente convencido y lo hemos dicho que hay dos preparados físicos de primer nivel y hay jugadores que estarán más cansados porque han jugado mucho más minutos y se ha rotado a lo mejor menos de lo que se esperaba al principio de temporada pero yo creo que ahora mismo es algo más mental de ver que no te salen las cosas pero las prisas no son buenas en el fútbol y creo que tenemos seis partidos por delante y tampoco tenemos que sumar 20 puntos entonces yo creo que lo que ha dicho Emilio no te lo acaso porque no los hay claro yo estoy de acuerdo en que salgan a jugar salgan a entre comillas a divertirse sin esa presión que creo que la grada todavía todavía no le está poniendo el otro día hay gente que anima más gente que anima menos pero creo que la grada estuvo con el equipo va a seguir estando con el equipo independientemente de que haya gente que luego pues pueda silbar o pueda no quedarse la palmada pero eso ya es oye cada uno es libre hace lo que considere del respeto siempre pero creo que todavía queda margen no mucho y no podemos aplazar esto más porque evidentemente la cosa se puede y como no se están dando vamos a ver nadie queremos dar nombres ni nada yo no porque no queremos preguntar a nadie yo cuando digo algo lo digo desde mi pensamiento siempre lo digo siempre lo repito yo aquí nombré a Monsalve lo nombré yo y Monsalve el chaval pues ha demostrado que no era tan tan malo vamos a decir tan flojo no había jugado bueno yo estoy todo el año también preguntando y mucha gente nos preguntamos y sin ningún sin atreverme a meterme con los entrenadores nada porque Marc Due no juega más tiempo del que Marc Olivier Due medio centro francés es un chico que se le ve una potencia también sí pero claro es que juega en el centro de campo donde teóricamente juegan gente como Timor como como Sergio Otuño o como Bernal que a lo mejor seguramente tendrá menos calidad que ellos pero yo creo que es lo que ha dicho Miguel al principio esos chicos tienen que jugar según ustedes seis partidos que tienen una fuerza descomunal claro que es lo que nos hace falta pues oye igual el domingo llega nuestro amigo Fernando y es que ahora no se juega tanto al fútbol en las últimas jornadas no hay partido de fútbol hay que meter y chocar pregunta el propio José y punto Blas hay que decir lo bueno y lo malo dice José seguís pensando que Sergio Otuño es un jugador de primera división pues lleva seis partidos que no ha aparecido según José Blas y este es amigo mío iba conmigo al colegio será posible y no puedo opinar otro más venga José Blas desde luego hijo mío también Rafael joder con Sergio Otuño yo no sé la gente que le pasa con Sergio Otuño pero bueno venga que conteste Emilio ahora va a contestar usted y me muestra su opinión también la pregunta es seguís pensando que Sergio es un jugador de primera división lleva seis partidos que no ha aparecido según José Blas creo que ser Flortuño a día de hoy es el corazón del deportivo creo que nos va a ayudar muchísimo tanto en el campo como en el vestuario porque es del deportivo a muerte y nos va a ayudar a mantener la categoría y yo sigo pensando que que es un jugador para mí de primera división creo que tiene trabajo tiene sacrificio y lo que no vamos a hacer es matar a los nuestros Miguel y Sergio se da una opinión yo no estoy de acuerdo pero podemos dar cualquier tipo de opinión y es muy respetable las opiniones cuando se expresan en estos términos Sergio a nivel deportivo creo bajo mi punto de vista dentro del vestuario es de los pilares y si yo en parte yo te digo una cosa Miguel a día de hoy ahora necesitas jugadores que quieran y que crean y que y que sientan y que corran y en ese aspecto si hay algo que me tranquiliza es decir yo estoy seguro que Sergio va a ser de los jugadores que se va a meter dentro del vestuario y si alguno algún otro compañero lo ve con duda va a ser de los que le diga esto tenemos que tirar para adelante sí o sí en ese aspecto creo que yo no tengo ni una mínima duda igual se cabrea perdona Emilio igual se cabrea lo que voy a decir ¿quién se va a cabrear? es muy amigo mío ¿quién? Sergio no duerme el muchacho no duerme después de los partidos ¿vale? lo está pasando fatal ¿por qué? porque siento los colores del deportivo ¿vale? y entonces me jode muchísima gente y José Blas le tengo mucho respeto y tengo mucha amistad con él y yo entiendo las preguntas porque hay que hacerlas pero Sergio no duerme después de los partidos cuando se pierde porque lo sé ¿vale? y eso es sentir los colores ¿vale? y me fastidia que la gente venga con Sergio con Sergio con Sergio con Sergio con Sergio coño hay más hay más jugadores en el campo que seguro que terminan el partido y se van a cenar que es que es que lo entiendo pero él no cena y se va a la cama es de Elda es de Elda pero es que otras personas han terminado el partido otras personas han terminado el partido y no pasa nada ¿vale? pero él no él es un profesional y se va y los demás también pero son profesionales que ya tienen bastante recorrido y se van a cenar que yo lo veo normal con sus mujeres y es lo más normal pero él se va a la cama a dormir porque lo sé yo y punto y me jode la gente que diga de Sergio coño jode con Sergio y Sergio todos los días con Sergio ya desde Sergio era el mejor hace la primera vuelta y ahora ahora estamos criticando a Sergio chico hombre por Dios hasta donde vamos a llegar aquí es que es una cosa de locos pero que ha hecho Sergio si Sergio se está dejando los huevos por el club deportivo y Sergio podía estar en otro equipo y estar en el deportivo sin duda entonces pues vamos a dejar de Sergio joder con Sergio no se me fode Rafael nos estamos yendo pero me falta una cosilla suelta llevamos una hora y dieciocho minutos y medio perdona Miguel y luego le pides cualquier cosa al chaval le he dicho veinte mil cosas cualquier cosa para cualquier chaval de Elda y en dos segundos la tienes y a cualquier otro futbolista siete días hostia joder un chaval humilde un chaval trabajador un chaval que lo da todo perdona Miguel no 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 Miguel me ha dejado sorprendido con la afirmación que has hecho antes si yo fuera presidente del club deportivo y me jugara mi dinero este vez no sería el enterador no eso es como cuando me ha dejado muy sorprendido no quiero conocerlo al principio de temporada se comentaba no que tenemos que haber tenido a Pepito a Monolito porque aquel que tiene el fulanito y tal y pero hay dinero me la pregunta hay dinero cuando uno hay dinero se decía que habían ahora ahora hay dinero no no hay los dineros que había al principio a lo mismo y ya está y no hay más y ahí no te dejan se ve que no te dejan gastarte más dinero y está todo muy controlado y es lo que hay entonces como en el grupo del fútbol sí que es verdad que todas las secretarías técnicas todas las secretarías técnicas se equivocan siempre todas las secretarías técnicas se equivocan no a ver dime una secretarías técnicas que no se haya equivocado club deportivo del lense según usted porque usted dijo siempre no un 10 un 50 entonces no pero escúchame digo que evidentemente todos se equivocan para usted no pues ahora digo que todas las secretarías técnicas de todo el mundo del fútbol todas se equivocan y en este caso en este caso en el club deportivo del lense se pueden haber equivocado en algún jugador por supuestísimo y han acertado muchos no no pero estamos hablando de equivocarse pero acertarán acertado mucho yo digo que en todas en todas las direcciones técnicas de todos los equipos de muchas categorías de muchas y no voy a empezar a nombrar que si fulánico si es bien muchas secretarías que todos sabemos todas se equivocan de muchísimos millones de muchísimos millones en cada proporción pues cada uno en su cantidad oye Emilio la mejor dirección deportiva o secretaría técnica es la del equipo que quede campeón no 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 tiene el porqué yo estoy de acuerdo en lo que está diciendo Miguel por supuesto el error yo en mi trabajo en todos cometemos errores y la dirección deportiva la secretaría técnica del deportivo por supuesto tendrá pocos errores y muchos aciertos yo eso no lo voy a cuestionar a mí lo que me fastidia es que Miguel siendo entrenador de fútbol que tiene el carnet diga que en un momento dado acepte los errores de la secretaría técnica como yo los acepto y es completamente normal y creo que están haciendo un trabajazo pero de ahí a que la secretaría técnica no tiene la culpa tiene errores pero el entrenador sí como está diciendo y lo que a mí me jode es que él siendo entrenador de fútbol diga lo que está diciendo Miguel diga lo que está diciendo es su opinión irrespetable totalmente respetable pero yo a nivel personal me fastidia me fastidia porque al final en este caso el entrenador del deportivo por supuesto también ha tenido errores y tiene errores y aciertos claro y por qué él tiene que tener la culpa Miguel que es lo que estamos hablando por qué él aquí estamos hablando de que sinceramente si la secretaría técnica no tiene la culpa cuando se destituye al entrenador es porque tiene la culpa pues se da a entender o por la famosa fase Miguel se da a entender que es más fácil tirar a uno que a sí pero yo me niego a aceptar eso porque si uno es responsable el otro seguramente también lo sea tanto para lo bueno como para lo malo pero decir señalar directamente decir no ahora el equipo no funciona miro al entrenador por qué por qué es que no termino de entenderlo Miguel que sí que sí que lo que pasa que lo fácil lo fácil y lo que se ha hecho toda la vida es tirar a uno no tirar a 20 y lo fácil es el entrenador darle la baja al entrenador y siempre cuando viene un entrenador nuevo un tanto por ciento muy elevado más del 90% pues hay una surge algo el equipo que si resulta que no es el más idóneo pero por lo menos los primeros 5 o 6 partidos siempre se suele hacer una cosa muy positiva que son los 5 o 6 partidos que nos faltan que está claro que a lo mejor puede venir uno termina la temporada se mantiene y lo mandamos a queremos que darle la baja bueno cuando digo que se le da la baja como club pues sería estupendo pero lo que sí que está claro que necesitamos necesitamos una inyección de algo y lo que está es muy difícil de que tengamos el antídoto para estos 6 partidos Alejandro Altamirano Sandroni llegó a Intercity para 6 partidos y salvó el equipo es por decir un precedente no me alegro yo me hago una reflexión Miguel que yo también reflexiono no me digas me ha sorprendido como entendido de fútbol venga no no la profesión la profesión de sí sí la profesión de lo que no tengo es el carnet como ellos pero eso no quiere decir que ellos sepan más que yo a los entrenadores no saben más que usted porque usted es el entendido de fútbol escucha la profesión de entrenador yo creo que es la profesión con más suerte que tienen que pueden o sea dependen de muchos factores también dependen de 11 tíos que hagan su trabajo bien porque en un equipo si dos y de gente de fuera del fútbol y gente correcto y no es porque sacar la cara por ellos es la pura realidad o sea porque yo muchas veces veo entrenadores ahora mismo en pre-adición que no tienen ni idea y han llegado ¿por qué? porque han tenido suerte te voy a decir otros o buenos padrinos o buenos agentes exactamente pero no pero vamos a ver aquí estamos debatiendo el tema de este vez si el domingo por ejemplo vamos a poner que se va a ganar el domingo hombre no el domingo pasado Miguel ah perdón el domingo pasado por ejemplo la oportunidad de Andone si entra 1-0 ¿vale? cambia todo cambia todo el deportivo no ha perdido un partido escúcheme el deportivo no ha perdido un solo partido cuando se adelantó el marcador sé que esta estadística no le gusta a mi amigo Emilio Rico pero es la realidad de 36 partidos el deportivo se le han adelantado en el marcador en 20 y no ha ganado ni uno ni uno es que no ha ganado ni uno es un hecho constatable Emilio ni uno Miguel por eso yo he dicho que yo no le quiero echar nunca las culpas a Fernando todo lo contrario pero sí que vería bien un cambio de dinámica en el entrenador ahora mismo simplemente he dicho ese comentario pero que no se malinterprete por favor simplemente porque esto al fin y al cabo es suerte y yo yo estoy en un vestuario que he estado ellos han sido entrenadores bueno han sido jugadores Emilio también pero yo yo estoy en un vestuario y me han destituido el entrenador porque los jugadores estábamos cansados de ver a la misma cara por ejemplo tú imagínate 20 partidos viendo a la cara a Miguel llega un momento que te aburres no creo no no porque es un entrenador muy 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 ocurrente es un entrenador muy muy divertido y es un entrenador que cuida muy bien al futbolista y los jugadores en este fútbol regional quieren mucho a M&M a mí me lo han demostrado quieren mucho a M&M se lo aseguro vamos a ver si yo también lo quiero coño pero vamos a ver no digo los jugadores que tienen lo que quiero decir lo que quiero decir es ver la misma cara de una persona por ejemplo M&M pierde 20 partidos 10 partidos nunca lo he hecho bueno ya pero estoy poniendo un supuesto ¿vale? pues los jugadores si esa semana vemos una cara nueva no sé yo por eso lo averiguo los jugadores necesitan un carajo caras nuevas caras nuevas ¿Valgo con? no yo tengo un bebé que cambia pañales si ¿quieres poner pregunta? ¿Val, Colón? si, si, vamos vamos no Alberto tres autobuses y no va no, no voy no voy y que ha hecho yo ya ha cumplido con Levante y compañero exacto marcador en Santo Domingo domingo cuatro y cuarto AD Alcorcón club deportivo elderse lo voy a decir para que cambie el Alcorcón con Nafti en el banquillo cero derrotas en casa de nueve partidos seis porterías a cero en el fútbol eso no significa nada por eso por eso lo digo para quebrarla correcto y la va a romper el deportivo el próximo domingo en Santo Domingo ojalá sea así y tengamos esa suerte y yo voy a decir lo mismo yo no voy a cambiar alguna vez acertaré he acertado y voy a decir uno, dos uno, dos Alcorcón, uno elderse, dos Gabriel cero, uno cero, uno uno, tres madre mía cómo está el rock and roll de Rico Vicente Rafael no voy a decir el resultado esta vez venga hombre por favor como he entendido en fútbol solo he entendido como he entendido solo déjame no lo voy a decir soy mucho peticioso mira tenemos un amigo que se llama Leo que es muy buen amigo nuestro y gran seguidor del deportivo gran seguidor muy buen profesor de historia medieval creo que es y y anoche se lo decíamos por favor porque él pone todas las semanas en la porra y es que desde que pone la porra estamos perdiendo entonces le hemos dicho que por favor la porra que no la ponga más no hay marcador no os lo voy a decir MN va a decirlo pero va a decir su empate de siempre bueno quiero decir que de todos los que estamos aquí y todos los programas y todos el que más ha acertado he sido yo porque ha habido más empates que en el mundo vaya hombre no no que has hecho gracia por eso es cierto no tengo que tener razón pero nunca hice el resultado siempre hice empate no no pero es que escuchadme escuchadme cuando dije tiene unos pocos segundos por rápido dije yo lo diría desde la receta un empate todo vale y todos cuando faltaba un cuarto Miguel por favor tu empate tu empate vale y al corcón digo lo mismo un empate si nos venimos con un empate nos venimos con un optimismo que empezamos a hacer ese equipo que queremos hacer un empate que nos venimos con un empate gracias